ya llegó por quien lloraban chiquitas hola gente como están espero que tengan lo mejor y nada que les traigo otro vídeo si se acuerdan de este juego que estuvimos jugando hubo amigos está eren ese seren o no sé quién es bueno pero está spawn que es el que nosotros conseguimos en el anterior vídeo está creo que ese es eden o algo por el estilo es una especie de armen y eren está hulk el pie este que tiene la gema en la cabeza que no me acuerdo el nombre goku y batman inventario si se acuerdan nosotros anterior vídeo conseguimos a lo que vendría a ser wonder woman y conseguimos a spawn a ver voy a desequiparme a este y vamos a equiparnos a wonder woman con tener tengo tengo 100 pero pusieron un código nuevo que es este de acá vienen 50 millones de visits le damos redem y ganamos 1500 de oro así que vamos a ir acá y vamos a tirar una sola tiramos ahora vamos a tirar a ver que me toca para no por favor no inventario a ver a pero lo puedo vender lo que hay vender batman confirmar y confirmar un por dos te pide doble confirmación para vender a esta y otra vez está tengo bastante dinero y esta vez voy a seguir para este también de seguir para robin porque no lo probamos en el vídeo anterior y esto es el modo historia no classic mode no no quiero la historia tower shop a classic mode es una historia que tonto no quiero la infinita me lo quiero desbloquear en infinitima web tenemos por acá y nos quedamos en el nivel 2 vamos a ir en el 2 start game ahora vamos a darle a hard como en el anterior vídeo y a ver robin sale 150 contra como en este rango y spawn este cual probamos vamos a probar a wonder woman de primera y a un robin por acá por si se le pasan y cuánto dinero me sobra 400 exactamente para spawn bien 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 a ver a la golpes ok genial las quiero maxiar pero la vez no voy a venderla y vamos a vender es para una caja es que vayan ganaderos para una guata factina hoy y vamos a darle una mejora le subí una bocha el daño pega cada un segundo con siete rango por favor lo indecenio puedes por 20 no bastante rango también es uno me lo puedo creer está rotísimo este uno de culta una cerca pega cada un segundo con siete de rango con 250 de daño pero pegan ahora o sea todo esto es ahora a ver no que ha roto amigo vada para que está rotísimo esto me encanta next way vamos a hablar no es todo el rato vamos a seguirle metiendo el 383 cada un segundo sos una bestia amigo sos terrible bestia pero no me lo puedo creer hay metieron un cosa nuevo ahora si no te da para comprar el personaje te pone en rojito el dinero eso está buenísimo tucu el número puedo creer vamos a darle siguiente a mí what the fuck con este personaje mata todo no lo para nadie no lo para nadie dame 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 que quiero mejorarlo y estos de hierro van a ser un problema tienen muchísima vida usión a ser terrible problema pero mal vamos a dar otra mejora más nada no son ningún problema para spawn está súper roto y lo bueno de este personaje bueno de este juego por ser así es que te dan dinero por golpe no por daño o sea esto no es como en el alistar que al matar una tropa te da dinero acá por golpe te da dinero miren tengo 704 y cuando golpeé me va a subir y eso está buenísimo porque te sirve un montón no puede ser el daño que hace es brutal es para un amigo what the fuck esto podría literalmente ser un show que es de spawn igual tengo muchísimo para poder pasar le voy a dar al auto skip y vamos a darle mejor no mejor no porque porque la otra vez perdí por eso mismo a ver ya quiero conseguir dinero para para mejorarlo creo en la última mejora está maxiado 1300 de daño amigo no es absurdo 1300 cada 0.8 y está tiene muy poquito rango pero no van a pasar acá o sea esto tiene 1800 y es lo que tiene el año este o sea no pueden pasar de acá vos robin te vas a ver vendido y ahora voy a poner una wonder woman por acá acá al lado para probarla nomás y la voy a maxiar a ver nivel 3 y 251 cada un segundo está bien en el wonder woman está mal pero no es a oe creo ahora vamos a probarlo la voy a poner acá la wonder woman no ahí no es a oe y con esto tampoco es a oe y voy a fitis no más y con esto tampoco o sea es como un spam pero sin a oe literalmente es eso es spam pero sin a oe capaz que la última mejora se vuelve a oe quiero ver eso algo no le voy a dar autoski porque es muy abuso spawn está demasiado roto ya saben si lo consiguen ya está se pasan todo literal no wonder woman no está tan mal voy a pasar todo con este personaje quiero jugar un infinito con esto lo que no chequeen en el anterior vídeo y lo quiero chequear ahora a ver perdón cuando el woman voy a poner muchos de spawns porque quiero ver cuánto es la cantidad máxima de spawn que puedo poner que eso no lo pude chequear en el vídeo anterior y lo bueno es que no es como el otro se puede poner 55 de esto no más si sólo cinco de cada tropa igual con cinco spawn estás rotísimo no te voy a mentir o sea no te hace falta más y lo bueno es que puedes ponerlo hasta acá o sea si quiero lo puedo poner acá lo max yo y ya no van a salir de acá o sea literalmente voy a hacer una entrada brutal es que miren esto es absurdo hay chances había que un personaje que me tocó espero que en este juego haya también un airwin o algo parecido tipo como que buffe las tropas me explico nada es que lo max yo acá y ya está no salen de acá lo puedo poner acá adentro a no la calle no para el otro por acá esto me va a encantar o sea no van a poder salir de ahí no hay chances había no pueden salir de ahí ya está y si win amigos nada con autos keep esto es súper y si el user deja pues te vos espero por favor que no me pase porque si me pasa perdía a ver no no puede ser me va a pasar no como te atreves a retarnos va a poner un robin acá hay 4 pp a 200 a robin podrá no puede ser robin no se me escapó también no quiero que me hagas ni uno de daño dale por favor cuántos veces voy a tener que vender personajes la voy a dejar acá porque tampoco quiero abusar mando pero miren esto es demasiado absurdo de chances para no lo dejan salir ya no es cosa de que no pueden hacer nada es que no pueden salir literal de dar la última mejora este y ya acá no salen ni de onda algo me encanta porque aparte lo tengo en auto skip y esto es como tener mi hijo que viste es totalmente injusto amigo bata con estos personajes no ni siquiera los rápidos pueden salir me gusta son re rápidos pero mal ahora voy a poner un robin en esta esquina y lo voy a maxear cuánto perro y 900 cada 0.8 pero le pega sólo el primero la duda hace casi el mismo daño que el que es paul bastante bien el robin no pero les pone es absurdo o sea por el simple hecho de ser a hoy es abuso me pregunto si en este juego también habrán aéreos y esas cosas me puedo meter acá no me lo puedo creer al donde puedo poner más personajes no te has vendido a empezar y vos te has vendida voy a poner este por acá y este por acá y ya estarían todos ahí ya no no puedo poner más voy a maxi arlos aunque no son tan caros como pensé pero bueno a ver lo bueno es cómo puedes poner todos acá adelante esto está genial esto mostraría que se pasen en al estar para el muestro y hacer un muchísimo porque no te fuerza estar esperando que llena hasta atrás para matarlos y eso igual si tenés el auto keep como que da medio igual el auto keep es algo que en el alestar tower defense tienen que meterlo no hay chance aunque sea por rogues aunque sea por 200 rogues tienen que meterlo porque yo veo que es algo necesario en un juego de este estilo que tenés que estar dándole que si a la web para que pierda bajar darle que si elegir donde ponerlo para muy infinito también es muy útil el autosquip y siento que se lo llegan a poner ahora por ejemplo ya llegaría en la ronda 60 o por ahí el what the fuck el podemos con este voy a poner a wonder woman acá porque no hay chances no sé si poco en este pie tiene 18.000 de vida creo que es igual no voy a vender y voy a poner de vuelta por acá pero puede ser no creo que es fácil pero no puede ser ni siquiera sabía que era el último nivel eso voy a buscarse un código más de este juego a ver ok 10k likes es el primer código 50 m visit es el siguiente ya lo canjeamos 30k likes canjear 2000 de dinero 25k likes anime update 4 maja 20 m visit 15k likes brenor g7 el brenor tiene que ser con un 0 en la o y le dan ahí es no rb x 10k likes 5 m visit ruso sub 2 planet milo lueyo aunque dice ahí que obtuviste algo piola pero no entiendo qué significa el bella y eso a son estas cosas a ver equipo me da algo esto es un personaje de un youtuber que curioso amigo what the fuck no me interesa probarlos a poder venderlos por 25 pesos a los personajes youtubers cheto inventario 8 mil de dinero tengo towers todavía no cambia la tienda quiero esperar a que cambie la tienda y tiramos unas tiraditas ahí porque tirar ahora me da pereza hola gustin bro con la mati de vuelta están todos lados vamos a esperar que cambie la tienda y vemos que hay en la siguiente tienda bueno acá estamos con la torre de sus por si están todos ahí bailando y faltan tres segundos a ver 2 1 está tanos ok está no me han dicho que estaba bueno ahora voy a ir a la tienda está tanos está la pilar va a esta que no me acuerdo el nombre de mí no algo así está el spider-man del futuro creo que es estagon esta es creo que es de los jóvenes titanes y está iron man muestra no tirada por 10 a ver si tenemos un poco de suerte por favor en el que hace una banana y hubo no los pies pero tiene 10 o no está en mis 10 o sea de los 10 eso es lo mejor que me tocó como funciona inventario así es lo mejor que me tocó de los 10 aquí bosta loco diré 10 para ver a tirar de a uno ya está se terminó el opening chicos efe del chat a ver podría vender al iron man porque sé que me va a tocar otro y vamos a tirar nada más esto así es la última sería muy triste quedarme sin iron mans ahora mismo pero no va a pasar bueno espero que les haya gustado el vídeo iba a jugar otra pero me quedé enganchado con tirar así que bueno si veo que les gusta mucho el vídeo en el siguiente vídeo con las tropas que conseguimos en este que vendría a ser con starfire iron man y intentamos subir a nivel 15 para probar lo que vendría a ser el modo infinito que está allá así que nada espero que les haya gustado el vídeo y le mando un saludo a todas las people y que está por acá agustín james gas august viser axel york matt y todos todos bueno espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo